Quien traiciona su talento, quien ha nacido pintor y en su lugar vende medias, el hombre inteligente que vive una vida estúpida, el que contempla la verdad y mantiene cerrada la boca, el cobarde que rinde sus fuerzas. Todos ellos perciben en el fondo que se han hecho una injusticia a sí mismos y se desprecian por este motivo. Abraham Maslow fue un psicólogo norteamericano conocido por ser uno de los fundadores de la psicología humanista. Esta corriente argumenta que el ser humano tiende hacia la salud mental y ésta se alcanza con la autorrealización. Maslow nos dice que poseemos una naturaleza interna que es innata, tiene una parte individual y otra que compartimos con el resto de la humanidad. Desde muy temprana edad la sociedad, la familia y la cultura moldean a la persona. Esto es lo que Freud denominó super yo. Es aquello que habla en nuestro interior cada vez que queremos hacer algo y nos culpamos o nos sentimos orgullosos. Es la presión social que actúa dentro nuestro, la ética y la moral. Por otro lado tenemos nuestra conciencia intrínseca, nuestra individualidad que nos hace únicos en el universo, que todo el tiempo está intentando salir a la luz, realizarse. Las influencias del super yo y la conciencia intrínseca luchan por nuestro dominio. Ambas fuerzas quieren expresarse a través nuestra. Si el super yo se sobrepone y no deja a nuestra naturaleza interior expresarse, enfermamos. Si nos dejamos guiar por nuestra esencia interior, nos autorrealizamos. No es difícil de pensar ejemplos en los que el deseo familiar actúe como elemento punzante, presionando a la persona para que haga o deje de hacer eso que su alma quiere. El problema de la sociedad llega a tal punto que la mayoría de la población vive atada a estos mandamientos dictados por el super yo. Es la época en que los humanos se hacen en fábricas. Se pierde la individualidad, lo artesanal. Es fácil de comprender el origen de esta enfermedad colectiva que estamos sufriendo. Maslow dijo, las personas enfermas añaden un grado más de enfermedad a su cultura y que las personas sanas contribuyen a la salud de la suya propia. Es decir, que mejorando nosotros estamos contribuyendo al mejoramiento de la sociedad. Por este motivo, si queremos cambiar algo, primero debemos cambiar nosotros. Esta responsabilidad sobre uno mismo cambia todo, ya que solo debemos ocuparnos en asuntos que podamos modificar, ya que solo debemos ocuparnos en asuntos que podamos modificar. Lo que está fuera de nuestro alcance no debe perturbarnos, diría algún estoico. Pero, ¿cómo podemos ser mejores? Ser mejor no significa preguntarle a los demás cómo ser mejor. Nadie tiene esa respuesta, solamente vos. Pero para encontrarla hay que rebuscar en el interior y esa no es tarea fácil, ya que nos encontramos muy confundidos en nuestros pensamientos y emociones. Nuestra conciencia intrínseca estará siempre golpeando la puerta para salir. Todos sentimos esos quejidos del alma queriendo expresarse en nosotros. Unos oyen el llamado, otros lo ignoran. No importa cuánto la ignoremos, esta conciencia seguirá haciéndose notar hasta que logre su propósito. Cada vez que nosotros sentimos una corazonada y no la seguimos, nuestro subconsciente lograba en nuestra mente como un autodesprecio. Y cada vez que atentamos contra nuestra naturaleza interior, estamos más perdidos y más infelices. Cada vez que seguimos nuestro llamado interior, nuestro inconsciente lograba para nuestra honra. Nos aceptamos y seguimos el camino que está trazado para nuestra vida. No se trata exactamente de un destino, sino de un propósito de vida. Cuando no escuchamos nuestra alma, cometemos el pecado más terrible de todos. La asidia. La asidia se presenta cuando no hacemos de nuestra vida lo que sabemos que podríamos haber hecho. Es quedarse con el sueño en la mente, no haberse animado a vivir la vida que era para uno. Resulta que toda persona que no siga su corazón se encuentra enferma. La persona puede enfermar físicamente, psicológicamente, espiritualmente o emocionalmente. Es decir, que no encuentra la felicidad, sino el vacío existencial en alguna faceta de su vida. Así observamos que el verdadero origen de la enfermedad se encuentra aquí. No realizar lo que hemos venido a hacer. Cuando dejamos de lado nuestro propósito, sufrimos y enfermamos. Pero aquí el dolor viene como mensajero aliado. Nos avisa que algo anda mal. El dolor puede ser utilizado como impulsor del cambio. Puede ser la puerta al despertar. Llega un punto en el que tocamos fondo. Nos vemos sometidos de tal manera a las cargas sociales que debemos soltarlas o morir. Por este motivo, Maslow no recomienda evitar el dolor a las personas, ya que este dolor no es negativo, sino una alarma para que la persona cambie. Si la persona decide persistir en esa postura de negación y desprecio, a sí misma acabará enfermando y muriendo. Sobre la negación de nuestro ser, Maslow nos dice, de este autocastigo sólo puede resultar neurosis, pero hay también una posibilidad de que salga de él un coraje renovado, una justa indignación, un mayor respeto hacia sí mismo, debido a que después se ha cumplido con lo justo, en una palabra, por el camino del sufrimiento y el conflicto, puede llegarse al desarrollo y perfeccionamiento. Hasta el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.